Un perreo en la esquina Hay mala mía, tu cintura con la mía Que lo pedía tan tan chulería Chulería, pa rumbo él lo dijo que tú eras la chulería Un perreo en la esquina Hay mala mía, tu cintura con la mía Que lo pedía tan tan chulería Chulería, pa rumbo él lo dijo que tú eras la chulería Chulería, en bote que rebote, bote todo ese culote Presume tus dotes que la gente no lo note, 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 note En el cuello yo ya cargo un par de lingotes Pero yo quiero dearte tus Nike La notación para en high si no son Jordanite Te conocí desde la high si prendes pues cacha Para andar juntos fly Así, bien pegado Pégate a los tiempos de antes Pégate que es un party bien gangster Sabes que ya llegó tu maleante Un perreo en la esquina Hay mala mía, tu cintura con la mía Que lo pedía tan tan chulería Chulería, pa rumbo él lo dijo que tú eras la chulería Un perreo en la esquina Hay mala mía, tu cintura con la mía Me lo pedía tan tan chulería Chulería, pa rumbo él lo dijo que tú eras la chulería Yo no veo y lo que veo es culipandeo Tú me rozas como si quisieras un deseo Si nos ven no me importa mami me hago el ciego Yo calví tu victoria, despertaron el genio No nos puedan ver Mami tu mano contra pared Wow, un perreo como Lucifer Eres más demonia que la misma Annabelle Tú lo grande como Cardi, bitch Yo estoy puesto baby para ti De todas las amigas es la bitch Mami dame lo que traes ahí Un perreo en la esquina Hay mala mía, tu cintura con la mía Me lo pedía tan tan chulería Chulería, pa rumbo él lo dijo que tú eras la chulería Un perreo en la esquina Hay mala mía, tu cintura con la mía Me lo pedía tan chulería Chulería, pa rumbo él lo dijo que tú eras la chulería Un perreo en la esquina Hay mala mía, te pegaste esa malilla C-M-A-L-I Vename en el puto beat F-F-A-T-O-R-I Nando Produce M-A-L-I México F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F Gracias por ver el video